El Viernes 17 de Mayo, cocinando los beats para el mero. Chimpeando un poquito el sample, cosas de acuerdo. Beat B en el mero también. Nosotros lo hacemos de esta manera, un disco. Los inicios del jazz, el sol, ¿no? Lo tiene que ser. El PC. No, 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 no. Somos más del rap. Mierda, mierda. Estamos hablando el segundo sample, cortando el segundo sample y ahora vamos a hacer como un mini experimento, a ver qué onda. A ver, solamente el sample. No, 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 no. No, 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 no. Y va. No, no, no. No, 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 no. Alos. Los. 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 Sí, que sí. 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 Sí, que sí.